¡Suscríbete al canal! ¡Venga, señores! ¡Aplauden, hombre! ¡Venga, sojadras! Y en primera posición, con un tiempo de 37'68, ¡Dorsal 96! ¡Bernard! ¡Volver, Bernard! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Veis a romper la alcantarilla, coño! ¡Venga, todas las madres con las fotos! ¡Vamos, aprovechad, va! ¡Venga, un fuerte aplauso para estos tres riders! Y para todos los de las categorías, aquí han participado. ¿El de los japones dónde está? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pero! ¡La alegría gémina! ¡Esas mujeres que dicen que no! ¡Que no, que yo en casita! ¡Y que se atreven a disfrutar de este gran deporte! ¡Vale, nos vamos a empezar con la tercera posición! ¡Dorsal 90! ¡Ojo, eh, verdad! ¡Dorsal 90, por favor! ¡Natalia Gascón! ¡Qué pasa, que te aplauden! ¡Los mareos soltan las perretas, coño! ¡Tarta con el móvil! ¡Venga, y en segunda posición! ¡Con el dorsal 91! ¡Elisabeth Ruiz! ¡Elisabeth Ruiz! ¡Elisabeth Ruiz! ¡La única que ha dejado las clases de baile hoy para venir aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y en primera posición! ¡Con un tiempo de 42'6! ¡Torsal 92! ¡Vale, nos vamos bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, fuerte aplauso! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, para que marines las fotos! ¡Vale, tiene cohetes! ¡Para arriba, ¿no? ¡Fuegos artificiales de parte de los señores! ¡Cábrate! ¡Vale! ¡Suprumen la casa de Ongel! ¡Venga, señores! ¡Bueno! Y me parece que lo único en esta carrera si le va a dar un premio se va a tener que dejar una pasta en el aire ¡A la mejor caída! Segunda caída de Pela a la carrera con el dorsal número 60 Número 60 ¿Cómo que se ha ido? Hemos conocido el dorsal número 60 Por lo menos que me recoge, ¿se lo ves? ¡A la mejor caída! ¡Bueno! ¡Compañero del chaval que se ha caído! ¡A la mejor caída del río! ¡Un fuerte aplauso, coño! ¡A la mejor caída del chaval! ¡A la mejor caída del chaval! ¡No hay compañero! ¡Bueno! ¡Que nos vamos! ¡Cuidado! Categoría masculina. Hay algunos que engañan, pero categoría masculina. Posición número 3. Dorsal número 14. Dorsal número 14. El señor Doppel, con un tiempo de 31'86. ¡Venga, hombre, romper a las manos! ¿Me vais a prender fuego a la montaña, cabrón? Venga, vamos con la segunda posición. Dorsal número 5. Dorsal número 5. Dorsal número 5, que parece estar ahí detrás, no con la rima. Señor Doppel, con un tiempo de 30'97. ¡Venga, vamos! ¡Que somos pranks, coño! Bueno, y en primera posición. Dorsal número 2. Dorsal número 6, el 2. No con los hechos. ¡El señor Jordi aquí, con un tiempo de 35! ¡Este es la associations! Bueno señores, ya está aquí, aunque podéis seguir disfrutando de este circuitillo hoy, y todos los que estáis aquí, gracias a toda la gente que habéis pedido, gracias por participar en esta Diego Race, a favor de que nos quiten esas trampas. Bueno señores, el circuito está abierto, aquí termina esto, pero por favor, si toda la gente que ha participado, toda la gente que está aquí, se puede reunir en esta zona, vamos pegaditos, sin bici, vamos a hacer una foto para Diego, chaval que por culpa de unos cabrones, por no decir otra cosa, está muy mal. ¡Venga señores, por una buena causa Diego Race! ¡Venga Diego, esto es para ti! ¡Vamos señores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!